Dolarizar la economía nicaragüense es la propuesta que hace el economista independiente José Vélez, luego que el Ministerio del Trabajo indicara que a partir del 1 de marzo se aplicará un ajuste salarial mínimo del 1% a la industria turística y un 3% al resto de sectores. Vélez aseguró que la dolarización sería un mecanismo para generar estabilidad salarial a la clase trabajadora. ¿Dolarizar completamente la moneda? Si nosotros dependemos prácticamente de los Estados Unidos y en los tres países donde existe dolarización en América Latina están los menores índices de inflación y la mejor capacidad adquisitiva. Las medidas correctas serían dolarizar por completo la economía ya que nosotros cuando pensamos en serio hasta para comprar una moto o un celular o el alquiler o las colegiaturas, incluso hasta el MinSA cobra muchos servicios en dólares. En términos reales, un trabajador de la industria turística a partir del próximo mes vería reflejado en su paga mensual aproximadamente 1.30 centavos dólares, mientras sectores como comunicación, industria, manufacturera, pesca, financiero, entre otros, lo que recibirían es entre 6.24 centavos dólares a 8.14 centavos dólares. En Nicaragua el salario promedio es de 204 dólares, mientras se estima que este año el valor de los 53 productos de la canasta básica ya superan los 425 dólares. Y claro, al final del día cada quien se alegra por 4 dólares al mes, pues, pero ¿qué tan fuerte es esa alegría en relación a su capacidad adquisitiva? ¿Cuánto se mejora considerando los aumentos de la canasta básica y la pérdida de ese dinero en Córdoba relativo con el dólar? O sea, de los últimos aumentos hasta hoy se han perdido entre el 12 y el 16% del valor de la moneda en relación al dólar. Ambos porcentajes dados a conocer por el Mitra fue consensuado con los sindicatos y empresarios en base a la ley del salario mínimo que establece ajustar la paga de acuerdo al crecimiento económico del año anterior, la inflación y el costo de la canasta básica. ¡Gracias!